La verdad es que ya cinco años de que inauguramos este espacio donde los profes y los alumnos queremos abrir las alas de la imaginación y volar, como dice nuestro eslogan, los horizontes del arte. Cinco años que me parece mentira y es la quinta propuesta de Muestra Anual en que desde los más pequeños hasta los de 99 años van a mostrar lo que durante el año los convoca a esas cuatro paredes de la esquina de Ascuénaga y Moreno. ¿Que tienen qué cosas? Porque uno sí intuye siempre lo que hay, pero siempre te estás renovando. Sí, bueno, este año agregamos Teatriños, que es el grupo de teatros para niños que va a debutar el domingo, después hay tap, baile flamenco, danzas españolas, danzas clásicas, danza contemporánea, hay danza moderna cubana, ritmos, folclore, ritmos latinos. Una enorme variedad, yo ya que la metes a Marcela, que sé que está en el día a día, en el corazón, y ves toda esa génesis, porque hoy lo que se va a ver es el producto final, pero en el día a día hay estímulos, ganas, a veces no tantas ganas de venir bajo la lluvia, con frío, y ese día a día es lo que alimentó todo esto que vamos a ver. Sí, la verdad que eso que vos decías del frío, del agua, de la lluvia, del invierno, verano, la verdad que la gente no se predispone bien, tanto los niños como los grandes van felices, porque es un espacio donde vos te entregás, te distraés, te olvidás de los problemas diarios, entonces es como que anhela en ese momento de llegar al estudio y poder disfrutar de la actividad que cada uno hace. En este caso es una muestra integral, porque uno te asocia así con el espectáculo tradicional que vos podés proponer en el año, pero aquí hablamos de un montón de variedades de cosas que a veces no se conocen tanto y que está bueno disfrutarlas. Yo creo que esto es el abanico de posibilidades que tiene Firmat de hacer música pop con Lore Testa y que cada profe le pueda dar su cuota, su impronta, entonces yo los dejo que ellos sean y acompaño desde mi lugar en todo lo que ellos necesitan, pero sí, yo creo que esta es una oportunidad de ver un espectáculo diferente y hecho por gente de Firmat. Dos funciones. Dos funciones, 19.30, donde van a estar los más peques y después vamos a estar los adultos haciendo el sostén y después la segunda función a las 21.30.